Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nada de cuenta a mi canal. En el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío Mirada de la Muerte. Como podemos ver, en su último nivel nos pide y consigamos 150 bajas cuerpo a cuerpo. Este desafío es relativamente sencillo, así que vamos a dar una explicación técnica solamente para los que no sepan cómo funcionan los cuerpo a cuerpo. Obviamente nosotros tenemos una categoría que se llama literalmente cuerpo a cuerpo. Ahí tenemos un cuchillo, creo que por ahí tenemos una katana, si no recuerdo mal, también está el escudo. Y esas cuentan perfectamente para el desafío. Ahora, en Zombies no es tan común que llevemos un arma cuerpo a cuerpo, por lo menos en los de Vanguard. Es una porquería los cuerpo a cuerpo que tenemos aquí. Ya para la ronda 3, si no estoy mal, tenemos que dar dos golpes para poder matar. Obviamente podemos poner paca punch, todo lo que ustedes gusten y manden, pero perdemos la mejora de bebida de críticos. Así que yo lo que les voy a recomendar, sinceramente, pónganse el arma que ustedes quieran y maten con culatazos. Les voy a recomendar que si pueden en ronda 1 ponerse en algún objetivo que podamos retardar y que los zombies sigan saliendo, como el de traslado, por ejemplo. Les recomendaría que lo hicieran ahí. ¿Para qué? Para que se lo quiten rápido. Después de ronda 2, tenemos que empezar a hacer dobles golpes o una balita y un golpe para poder estar eliminando cuerpo a cuerpo. Como les digo, les recomiendo más un arma. ¿Por qué? Porque el cuerpo a cuerpo, que es el golpe que damos con el arma, o un cachazo, por llamarlo de alguna forma, es una forma que podemos hacerlo más rápidamente, con un poquito más de seguridad. Y cuenta perfectamente. En este caso no está buggeado. Y me acuerdo que hubo un desafío, si no recuerdo mal, en temporada 1, que no podíamos hacer el golpe cuerpo a cuerpo porque estaba buggeado y no lo contaba. En este caso yo estuve matando con la pistolita, o sea, bajándoles vida y dándole un cachazo y me lo contó sin ningún tipo de problema. Ahora, para su primer nivel, lo que nos pide es que consigamos 20 bajas cuerpo a cuerpo. Para el segundo nivel nos pide que consigamos 100 bajas. Y para el tercer y último nivel, como podemos ver, nos pide que consigamos 150 bajas cuerpo a cuerpo. Como podemos ver, este desafío es bastante sencillo. Simplemente es como se nos acomode mejor, si con un cuchillo, con una katana, incluso con las armas de cachazos. Simplemente con eso que se acomode mejor. Al final de cuentas son 150 bajas. Afortunadamente no se volvieron locos y nos pudieron mil, porque ahí sí voy y quemo a las oficinas de Activision. Pero bueno, son poquitas, así que no se preocupen tanto por eso. De hecho, muchas veces incluso sin quererlo matamos a algún zombie porque nos quedamos sin balas, nos quedamos recargando, lo que sea. Nos están pegando y damos un golpe. Entonces, sinceramente va bastante sencillo y no deberán ningún problema. Así que nada, yo creo que de momento me despido. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que en los comentarios están en la venta para cualquier duda, aclararse en un comentario o lo que quieran sobre este u otro desafío. Nos vemos en la próxima.